¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! En el décimo tercer aniversario del Sabor Tropical Supermarket número 3 Aquí, nada más que aquí, en Homestead ¡Ánimo, ánimo! Patrocinador número uno de este evento Y el apoyo incondicional a todos los Sabor Tropical Supermarket Tenemos el galeón, el arroz galeón El mejor arroz de la burlita del mundo ¡Ánimo, ánimo! Solamente hay que degustar este arroz Para saber lo que es algo bueno, algo sabroso Desde Europa hasta América El galeón arroz ¡Ánimo, ánimo! Arroz galeón, arroz galeón desde América Y Europa, todos los continentes ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias a la gente de Nítido TV Que estuvieron presentes con nosotros en este aniversario La gente de Santo Domingo al día La gente de Incacol, la gente de Quince También estuvieron presentes Nada más y nada menos que Jaira Coco ¡Ánimo, ánimo! Y la gente de Jarrito también ¡Ánimo, ánimo! No pudieron faltar Tampoco nos pudieron faltar Los productos de Don Ramón El mejor salami La mejor honganiza Y el mejor chorizo argentino Pero nada más y nada menos que Don Ramón ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Aquí estamos en Sabor Tropical Número 3 ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Sí, señores Todos son bienvenidos Todos van a ganar esta noche Sobre todo esta tarde Con los buenos precios de Sabor Tropical Número 3 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí están posando las niñas para la televisión Y para el programa Nítido TV Si Santo Domingo al Día Sí, señores Así que Donde quiera que vean Donde quiera que vean Estas marcas Estas que están patrocinando Esta actividad de esta tarde Hidra Coco Melis Coco ¿Y qué más? Aceite de coco ¿Verdad que sí? Y todos los productos La Inca Cola El Jarrito Ah, son Jarrito Yo pensaba que era un poquito Señores Vengan para acá Vengan para acá Vengan a comprar aquí Con los mejores precios De toda la zona De Hopped El Tropical Supermarket Número 3 Cumpliendo su Décimo tercer aniversario Así que Vengan todos Son bienvenidos A Dejitarse con esta Gran música Oye DJ ¿Qué pasó? ¡Suega! 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 ¡Allá! ¡Allá! ¡Suega! ¡Suega! ¡Qué bonito suelo, ¿no? Bien, señores, aquí tenemos la Squash Soup, o sea, la sopa de calabaza. Te ahuyaron como decimos nosotros, me gustaría probarla. Se ve muy bien, ah, está calentita, ajá, con copo o sin copo, buenísimo, buenísimo, así que se las recomiendo, señores, sobre todo, para la gente que le gusta empinar el codo los viernes, los sábados y los domingos, unas bombitas de esto es desconfortante, alimenticia, ¿sí? ¿sí, señores, seguimos en esta gran celebración, hay música para ver las menitas? Sí. Vamos de Santo Domingo al día, en Nítido TV. Sí, claro. La gente de Ginseng, la gente de Ginseng, los más grandes proveedores de supermercados, son la gente de Ginseng, todos estos productos, vinca cola, tenemos un producto que, para yo tenerte el día que tengo hoy acá, tengo que estar jugando esto, ¿eh? A una persona aquí, por favor, la televisión, Nítido TV, y Santo Domingo al día, está muy bien dormido, esto es lo que me da mi energía, por eso es que yo puedo hacer todo este trabajo, todo el día. No, yo solo lo del trabajo tuyo, Frank me grite por 10, o 20, Margarita, está escuchando eso, ¿verdad que sí? Sí. Señores, la gran celebración del 13º aniversario de Sabor Tropical Supermario, que patrocinamos también por el agua de coco, jarritos, jarritos, o jarritos, jarritos, que vienen en una botella bellísima. Vámonos, gracias por venir, señores, ya se van, ya compraron, ya aprovecharon los esenciales de hoy, de este desigualdario de Sabor Tropical Supermario. Ustedes han ir junto a él, no me gustó siempre, ya se van, ya se fue. Vámonos, no me gustan nosotros, no me gustan unos, no viven, gracias por haber tenido esta celebración, y ahora vamos a hablar de los agraciados, ahora vamos a ver quien le toca ganar. Fuertas al love, de la tómbla me acero, ahí viene, ahí, 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 hay, ahí, ahí todavía hay, scheritos. Rojo, 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 Ro Se lo haga, no se lo haga, no se lo haga, no. Seguimos celebrando, amigos. El hombre quiere darme una franquita, pero no, 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 es solo. Le damos una fotocopia, ahorita, si quiere, saque la fotografía. Están viviendo en vivo, para hacer el domingo al día. Sí, señores, con todo el plan. Para hacer el domingo al día y Niki UTV. Niki UTV, en vivo desde el área de Jonsen, señores, donde vino esta tarde a celebrar este gran aniversario. Hasta Jesucristo está con nosotros. Gracias, gracias, Ardo, por acompañarme en este aniversario, en el 13 aniversario del Sabor Tropical Supermarket. Otra cosa, de los grandes patrocinadores que tenemos hoy día, está Don Ramón. Sanabi Don Ramón. Lo mejor del mundo. Tenemos también la longaniza Don Ramón. Lo mejor del mundo. Tenemos también el chorizo Don Ramón. Santísimo, gracias. Y la única agua de coco del mercado sin azúcar agregada. Jaira Coco, en vivo. Señores, seguimos transmitiendo en vivo esta celebración del 13 aniversario de Sabor Tropical Supermarket. Patrocinado por los productos Arrito. Miren lo que, miren lo que, miren lo que, miren lo que, cualquier que le tomase todo lo que ya vien, que hay por ahí, ¿no? Ahí está Luis. Miren qué maravilla, miren qué maravilla los productos Arritos. Miren qué maravilla esta lata, este diseño, este sabor es único en el mercado. Para quienes lo conocen, lo saben. Y para quienes no, pues aquí pueden venir y probarlo. Cómo no, bueno, qué bonito suena. Amplauso, aplauso, 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 aplauso. Para los representantes de los productos Arritos, una, otro más de los patrocinadores de esta gran fiesta. Señores, fiesta y homestead, fiesta en el Sabor Tropical Supermarket número EFS. Ahí. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. La broncaniza para arriba. Rafael, ya es una realidad Primero, debutaron en Europa Después, debutaron en Asia Y finalmente, ya están en América Los productos, Ramón, ¡animo, animo! Tenemos aquí el salami de Ramón El salami de Ramón Tenemos el chorizo argentino de Ramón Muy bueno, muy rico Y tenemos la longaniza de Ramón ¡Animo, ánimo, ánimo! Es la realidad Para Nítido TV Y Santo Domingo el día Transmitiendo directamente desde la ciudad de Homestead ¡Ánimo, ánimo! ¡Cantela, candela, candela! ¡Ven a ti de los santos, señores! Creo que esto toma, ¿cómo se llama? ¿El chincen? ¡El producto, los productos chincen! Yo quiero el mío ¡Hydra Sport! Y Hydra Sport Yo quiero el mío, a ver si quieren sentir hacia mi casa hoy Ya lo saben, mis amigos Si necesitan algún tipo de subrevento Con proteína también Fuera que comprar los productos La Marta, la Marta de ¿Eh? De Varangos Ahí está su representante también ¡Vuelo! sigue la fiesta, sigue la fiesta, felicidades, acaba de ganarte esta canasta a nombre del supermercado Sabor Tropical, ¿cuál es tu nombre? Denisse, ¿de dónde Denisse? De Cuba, de Cuba, la gente de Cuba encendida aquí, que bueno, que bueno, gracias por preferirnos, gracias, ¿te gustan los precios de acá? Sí, muy buenos, y los productos también, también, ¿siempre vienen? Sí. Qué bueno, qué bueno, nosotros continuamos dando felicidad a toda nuestra gente hoy, que estamos celebrando el 13 aniversario, el 13 aniversario, así que vamos a continuar. ¡Otro, otro! ¡Otro, otro feliz ganador, otro fiel 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 del Sabor Tropical Supermarket, gracias! Solamente los grandes son capaces de esto con sus clientes, Sabor Tropical Supermarket, donde usted encuentra los mejores precios de todo Homestead. ¡Ánimo, ánimo! Los únicos que son capaces de dar premio, es Sabor Tropical Supermarket. Nosotros somos de Guigües, en el Caicabueso no tienen a nadie, venimos a ganar de Guigües. Enfócame esto aquí, ven, entrevistame a esta señora, por favor. Entre, entrevistame a esta señora. Doña, esta es la feliz ganadora de esa canasta, gracias a Goya. Ella me dice que viene, ¿de dónde que viene, doña? De Guigües. De Guigües, imagínate, solamente estas personas son capaces de ver los precios bajos del Sabor Tropical Supermarket. Y gente que viene de Guigües, Guigües a comprar aquí solamente, exclusivamente. Exactamente. Tanto el servicio como los precios, son los mejores en Homestead. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Gárame la ahí, vamos la foto! ¡Gárame la ahí, vamos! ¡Vámonos! ¡Venga la bulla, venga la bulla, venga la bulla! ¡Otro ganador, otro feliz ganador! ¡Otro fiel cliente del Sabor Tropical Supermarket! ¡Solamente los grandes son capaces de esto con sus clientes! ¡Sabor Tropical Supermarket! ¡Bravo! ¡Vamos a la foto, vamos a la foto! ¡La foto! ¡La foto, agájame el regalo, por favor! ¡La señora ya se la tiró! ¡Póngame de este lado, una niña de este lado aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ser cliente del Sabor Tropical Supermarket! ¡Gracias! Saludos a toda nuestra gente, estamos en vivo y directo en estos momentos en los supermercados Sabor Tropical y nos encontramos aquí con el alto ejecutivo de esta prestigiosa marca de supermercados. Rolando, ¿cómo está? Muy, muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Son 13 años ya que han pasado, ¿eh? ¿Habla un poco de historia de esos inicios de este supermercado? Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos sentimos aquí muy orgullosos, le damos las gracias a nuestros clientes por ser tan fiel con nosotros y muchísimas cosas buenas para los clientes. La tienda que más barato venden todos homesteads. Aquí estamos siempre a la orden del cliente. Te puedo contar que en 13 años ya los niños que yo vi nacer aquí prácticamente ya son adultos casi mentes. O sea que ha sido una buena experiencia para todos nosotros y la verdad que le damos gracias a Dios por habernos puesto en este lugar. O sea que tú has podido cultivar y ver crecer grandes familias donde tú has sido parte importante de su cocina, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Por eso le damos gracias a Dios primero que todo. Y tu objetivo siempre es dar los mejores precios, el mejor servicio y los mejores productos. Eso es correcto. Siempre nos dedicamos a que los productos de nosotros sean los mejores, la mejor calidad tanto en carne como en producto, lo pueden ver. Siempre nos preocupamos por esa línea de dar el mejor servicio al cliente y los mejores productos. Los tiempos han cambiado bastante de 13 años para acá, ¿no? Entonces se ha podido modernizar muchas cosas, la tecnología. En estos momentos estamos en vivo donde estamos llegando al mundo entero también a través de nuestra cadena Nítido TV, el canal que se ve. Tú también has estado evolucionando con esto, ¿no? Sí, correcto. Te puedo decir que en el 2007 cuando comenzamos acá, en todo Homestead había unos seis o siete supermercados y hoy en día ya tenemos como unos 27 en total en el área de Homestead. Y nosotros, gracias a Dios, la tienda siempre ha sido florecida. O sea, ustedes se han mantenido número uno en Homestead, a pesar de todo lo que han puesto. Eso es correcto, como una familia. Somos una familia. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son los planes que tiene en estos momentos para toda nuestra gente? Sé que van a pasar muchos años más también y tú vas a seguir aquí dándole el buen servicio. Seguir trabajando, seguir trabajando y darle siempre el mejor servicio al cliente, que es lo que siempre nosotros nos esperamos en eso. Precio y calidad. Exacto. Acá en Homestead, no se lo puede perder. Dame la dirección completa para que la gente sepa. Correcto. Estamos aquí en el 28945 South Dixie Highway con la 288, fácil de llegar. Número uno en precios bajos. Eso es correcto. Garantizado, garantizado. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Gracias por preferirlo.